Música Como el águila y el viento, miro mi departamento, volcánios, ríos y lagunas, y un inmenso mar. Pueblo indio, mulato, mestizo y tropical, pueblo indio, mulato, mestizo y tropical, con un sol resplandeciente y un paisaje sin igual. Nariño es un paraíso porque Dios así lo quiso, descendiente de los pastos, chichas y guillas sin clas, hijos de la Pachamama, que felicidad, que felicidad, ser de Nariño, que felicidad, ser nariñense. Música Hoy quiero recordar a los valientes del ayer, aquellos que nos dejaron con herencia la lealtad, para que todos unidos busquemos la libertad, para que todos unidos busquemos la libertad. Música 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 Agualón Agualón, comer, chancano, capucita y camasagra, cantarán amocondino, y todos los cantonados son su negro y curula, al ritmo de la marimba, el cunulo y el mazá. Música 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 Música